El Ordinario Castrense de España O Dios, bendice a este buque para que destinado a ser instrumento de defensa de la paz y seguridad de España, lleve siempre a bordo mensajes de estima a todas las gentes y de comprensión y respeto a todos los pueblos. Y te pedimos que este buque y todos los que en él van a cumplir con su deber, naveguen siempre favorablemente por sus rutas, teniéndote a ti por piloto, y puedan superar los riesgos de la mar y cumplir las misiones que se les encomienden. Por la intercesión de la Virgen del Carmen, nuestra Patrona, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor os guíe en el cumplimiento de vuestro cometido, para que hagáis en paz vuestras ingladuras y lleguéis siempre a buen puerto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pedimos a Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, que acceda junto a Su Majestad el Rey y al Estrado, para cortar la cinta que permitirá la rotura de la botella de vino contra el casco del submarino. Este vino ha sido seleccionado y embotellado especialmente por la Armada para esta ocasión histórica. Gracias. 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 Gracias.